buenas tardes como han estado nuevamente hoy live botánico desde el jardín botánico de medellín y en esta tarde de hoy tenemos para conversar acerca de nuestra fauna urbeste preparándonos para el reto botánico que tenemos muy próximo en nuestra ciudad estos encuentros que vamos a tener que venimos teniendo durante estos miércoles de abril es precisamente estos encuentros para prepararnos y participar de nuestro reto naturalista a nivel nacional pero nosotros participando desde la ciudad de medellín y para conservar para conversar hoy de fauna silvestre les traigo dos invitados supremamente importantes y especiales quienes son unos expertos en hacer reconocimiento de nuestra fauna la que charlemos muy bueno con ellos y participen ustedes y los aprovechen bastantes les traigo hoy entonces a edgar palceiro edgar es biólogo que hace parte del equipo de fauna del jardín botánico de medellín que ha estado presente en muchos de los proyectos que acompañan desde silvicultura y reconocimiento de nuestra fauna en ciudad y traigo también al profe e investigador juan fernando guía de la universidad de afil quienes estará con nosotros con emocionando muchísimo para poder reconocer identificar nuestra fauna les doy una bienvenida a este programa en esta tarde de hoy desde el jardín botánico de medellín que es de que lo van a disfrutar muchísimo y le recuerdo que por favor cuéntenos desde donde nos están viendo desde donde nos escuchan y tienen para contarnos y aprovechen estos dos personajes para hacerles muchas preguntas sobre todo lo que se requiera y aprendamos bastante para que podamos hacer bastante identificación en nuestra forma así entonces bienvenidos de edgar bienvenido a este programa del aire botánico en esta tarde de hoy como han estado bien gracias gracias por la edgar hola juan cómo estás cómo estás manuela qué bueno estar aquí qué rico les cuento entonces a los asistentes que vamos a hacer dos presentaciones donde nos vamos a estar ambientando de cómo participar en el reto cómo hacer la identificación de estas especies y cada uno de sus caballeros nos va a dar y importantes que por favor no vayan a perder de vista a la hora de hacer una participación muy responsable muy consciente y que nuestro reto cada vez sea más fascinante en ese reconocimiento de sin más preámbulo sólo dejo con ustedes y que nos disfrutemos muchísimo esta charla de hoy así es bueno se nos viene entonces el reto naturalista 2021 la semana pasada estuvimos pues de la mano de ana y compañía viendo es de que se trata un poco el reto naturalista cuál es el objetivo tratar de tomar la mayor el mayor número de observaciones en la ciudad y fuera de la ciudad pues lo que se pueda en este año va a participar la ciudad de medellín bucaramanga pereira bogotá florencia caqueta va a estar participando también entonces esto va a iniciar el día 30 de abril hasta el 3 de mayo desde el 30 de abril hasta hasta el 3 de mayo nosotros vamos a estar tomando eso es todos esos registros tratando de de identificar o identificarnos de todo de observar lo que más se pueda y montar la aplicación obviamente que tener la aplicación del reto naturalista que es naturalista y entre el 4 y el 9 mayo los expertos van a estar identificando aquellos registros que una vez montamos hasta el 3 de mayo los registros de que sea identificados dependen de nosotros que tengan una buena calidad de fotografía registro fotográfico que tenga una buena calidad de localización registros de entonces de todo depende esto es una práctica de ciencia ciudadana mucho como saber qué es lo que tenemos nos vamos a sorprender nos vamos a sorprender cuando vayamos al campo y veamos que tenemos en nuestra unidad que es lo que tenemos alrededor de nuestro hogar es lo que tenemos en esas zonas verdes de la ciudad eso sí con todos los cuidados pertinentes sabemos que no estamos pasando por el mejor momento lo ideal es que cada uno pues vaya con su grupo familiares si estamos en confinamiento bueno acá vamos en nuestro mundo alrededor de nuestro hogar con nuestro núcleo familiar si no estamos en conflicto de todas formas tener todos los cuidados y los protocolos presentes y las zonas verdes de pronto más aisladas del resto de personas pero que sepamos que vamos a obtener los mejores registros entonces bueno siguiente por favor vamos a hablar un poco sobre la fauna que tenemos en el valle de burra nosotros vamos a participar todo el valle de burra los 10 municipios del valle vamos a estar participando en este reto ciudadano donde va a estar en la fauna urbana periurbana y de pronto la rural también cuál es la diferencia entre estos tres grupos de fauna que podemos encontrar aquí en el valle la urbana es la que se encuentra en el centro de medellín por decirlo así que podemos encontrar en la plaza de envigado pues en todas esas zonas totalmente antropizadas donde constantemente estamos donde pasa automóviles pues en todo el centro de la ciudad puede ser en todas las zonas de la ciudad hay una fauna que es periurbana que es aquella que se encuentra alrededor del tejido urbano es decir en esa transición que está entre la ciudad y las zonas rurales o las zonas verdes y vamos a encontrar esa fauna rural o de zonas naturales que es aquella que todavía se encuentra o todavía es hallada allí en los bosques que tenemos en el valle tenemos bosque en las partes muy importantes tenemos que tener siempre saber que esa fauna va a tener unas características diferentes a lo que tenemos a la fauna que tenemos la ciudad y va y el registro va a ser muy diferente o sea de pronto el que encontramos el ave que encontramos el bosque no lo vamos a ver pero si lo usar entonces tomarle el pero el ave vamos a encontrar en la ciudad muchas veces la mayoría no todas las veces pero la podemos fotografiar una buena fotografía con el registro y el identificando o dejársela para que pueda identificar al máximo los registros que podamos realizar en estos días cuál es la diversidad que tenemos nosotros en el valle de aburrá bueno según algunos trabajos encontrados en la web con respecto del grupo afilio tenemos aproximadamente unas 27 especies con respecto al grupo de reptiles tenemos unas 48 especies aproximadamente según el grupo según la guía fotográfica de aves del valle de aburrá tenemos un registro histórico en el valle de unas 500 especies tenemos una obviamente está entre las urbanas periurbanas y de zonas naturales están todo este grupo allí conformado tenemos también unas aproximadamente unas 100 especies de mamíferos según la aplicación y mamá una aplicación que es muy buena que recopila pues en muchas especies de mamíferos del valle allí hay un total de 100 especies siguiente por favor aquí hay unas fotografías de quiero mostrarles como fotografías y registros que hemos realizado en el valle en diferentes trabajos hemos realizado desde el jardín botánico para que vean más o menos cómo es cómo es el tipo de fotografía por ejemplo a los anfibios generalmente siempre se le tiene tiene que ser una fotografía muy cercana mucha luz porque porque para la persona para el petólogo o la persona que es experta en anfibios que va a identificar necesita ver algunas y algunos detalles en los dedos en las manchas muchos detalles que no son fáciles de hacer parte del ejemplo incluso también pasa en el grupo de las aves entonces tenemos que tratar de tomar unos buenos registros fotográficos estas especies son especies todas las especies que voy a mostrar aquí son registradas aquí en el valle de estas dos que están aquí son especies que hallamos hacia el norte del valle un poco después de copacabana bueno la del lado derecho y la del lado izquierdo la pistima tip en el bus fue un registro tomado aquí en el cerro las tres cruces un sitio pues que a pesar de que ya es casi zona rural es está muy cercano a la ciudad de medellín y que podemos fácilmente ir y observar las especies pues que allí en su entorno natural siguiente por favor bueno aquí hay otras dos especies de ranas también vean que estas fotografías a pesar de que son nocturnas hay una luz a veces no se le pone flash a lo que tengamos a la cámara fotográfica o al celular o se le pone una luz también una linterna donde para como les decía ver mejor los detalles del lado izquierdo tenemos el ejemplo una preestimante y país a una especie endémica una rana endémica de nuestro país que ha sido registrada también hacia el norte del valle del lado derecho esta otra ranita de la desmilisca fue observada que aproximadamente en la zona de copacabana un poquito más más allá de la zona de copacabana también durante un trabajo realizado por el jardín botánico bueno con respecto al grupo de los reptiles el grupo de los reptiles tenemos diferencias de tamaño como lo pueden ver en la fotografía está del lado izquierdo en la iguana es un animal bastante grande pues pero un reptil bastante grande que con una cámara que tenga un buen zoom podemos tomar una una fotografía y obtener un buen registro de esta especie incluso no se necesita a veces una gran cámara con un gran zoom sino que si nos acercamos al jardín botánico fácilmente podemos tener un buen registro de esta especie y el otro lado tenemos un anolis muy pequeño vemos que allí está sobre el dedo del profesional que encontró la especie ese anolis es bastante bastante pequeño ahí si necesitamos una muy buena cámara con un macro macro un acercamiento bastante fuerte eso sí lo que hizo la persona de la fotografía el investigador el petólogo que toma la fotografía captura al animal lo pone su dedo y toma el registro o toma la foto pero porque él tiene un permiso de captura y es un experto en el manejo de la fauna nosotros como ciudadanos vamos a tomar los registros de las especies ya sean por vocalizaciones o fotografías no sin manipular el animal porque por dos razones para por tres razones primera no tenemos el permiso de captura que es necesario en nuestro país para poder manipular la fauna silvestre segundo podemos causar daño al animal y tercero el animal también nos puede llegar a causar daño a nosotros entonces lo ideal es que siempre tomamos tomemos este tipo de registros sin manipular mucho los individuos sin manipular los individuos bueno con respecto del grupo de las aves aquí tenemos fotografías que no son tomadas en zonas que estaban rurales o muy lejos de medellín o el pato cuervo que tenemos del lado izquierdo fue todo esta fotografía la tomé allí mismo en la laguna del jardín botánico vemos que en la misma ciudad en el jardín botánico en esa zona verde donde las especies donde esa especie de árbol ofrecen los recursos necesarios los recursos suficientes para la fauna silvestre tenemos especies bastante atractivas son muy pues especies que de pronto muchas veces no le prestamos la atención es suficiente pero que si están allí que hay que buscarlas que hay que registrar del lado derecho tenemos el búho currutú es el búho más común que está en el valle de borra pero miren como el profesional que tomó esta fotografía como jugó con la luz con la luz le puso una lámpara y no tomó la foto con un flash la tomó debajo de un árbol porque eso fue debajo de un árbol creo que fue un almendro con un árbol que no fue demasiado no era demasiado alto y que pudo tomar el registro de este búho que a una gran fotografía esto fue si no estoy mal fue la zona del poblado fue un trabajo realizado para secretaria de medio ambiente con los recursos de secretaria de medio ambiente por parte del jardín botánico de medellín bueno aquí tenemos dos fotografías más de nuestra fauna hay fauna del valle de borra tenemos el colartes puntíbulo o el carpintero buchipecoso relativamente común en el valle es mucho de las zonas de las zonas verdes de jardín botánico de las quebradas de nuestra ciudad y tenemos al lado derecho el búho rayado un búho de gran tamaño comparado pues con él con el búho corrupto que vemos anteriormente no sé si prestan un poco de atención pero allí en su pata derecha tiene una rata entre su garra tiene una rata vemos la importancia o que no te nota esta fotografía la importancia que tiene en el control de esas exóticas y que pueden llegar a causar problemas a la salud pública la importancia de nuestros depredadores nativos cuando hay buenos depredadores en un ecosistema van a controlar este tipo de poblaciones largas porque se proliferan muy fácil pero si nosotros tenemos esos depredadores si hay una buena calidad del ecosistema si hay una buena arborización si están esas especies que pueden controlar fácilmente sus poblaciones o pueden controlar al máximo que se pueda pueden llegar a controlar su población lo mismo pasa con los incentivos los incentivos donde de gran importancia para la salud pública los murciélagos incentivos son de mucha importancia los anfibios los reptiles que están cazando constantemente mosquitos veces que pueden llegar a causar enfermedades a nosotros como enfermedad en las ciudades ellos empiezan a controlar esas especies y nos prestan un gran servicio pues a nivel de salud pública bueno con respecto al grupo de los mamíferos el profesor juan va a ser especial énfasis en el grupo de los mamíferos pero aquí quería como mostrar dos fotografías de especies la fotografía del lado izquierdo las zarigüeyas sabemos que están fácilmente las podemos observar casi que en todo el valle de borrá en nuestra unidad en la zona de quebrada casi que en todas las zonas verdes del valle podemos observar la zarigüeya esta fotografía fue tomada allí en el jardín botánico y del lado derecho tenemos los zorros que nosotros pues son especies generalistas que encontramos se ha registrado al occidente del valle al sur del valle al norte del valle prácticamente en todos los 10 municipios o están ampliamente distribuidos en una especie que se desplaza por las quebradas y que es su registro si bien no es que vamos a salir a la quebrada y vamos a tomar el registro del animal inmediatamente o sea no va a ser fácil el hecho de que se encuentren allí generalmente ellos son divisados como son observados con cámaras trampa con este tipo de registros que ya juan les va a explicar mejor pero de todas formas las personas que estén interesadas pueden ya comunicarse con con expertos como como juan fernando días bueno que necesitamos para el reto naturalista del año 2021 primero que todo tener las ganas tener las ganas de observar de conocer nuestra biodiversidad si bien el reto es tener el mayor número de registros también nuestro reto es aprender y tener un muy unos muy buenos registros ese es nuestro verdadero reto aprender de nuestra biodiversidad enseñarles a nuestros hijos a nuestros alumnos las personas que son de esas personas que son docentes del área de las ciencias naturales poner ese reto con su con sus alumnos que vayan con su familia obviamente con sus grupos familiares a registrar lo que está alrededor de su lugar que necesitamos una cámara fotográfica si usted tiene una cámara fotográfica puede subirla los registros no puede subir directamente a su computador o mediante la aplicación por medio de su celular también con los registros fotográficos mp3 que sean las localizaciones que tengamos grabadas o hay una opción en la aplicación donde usted directamente puede llegar y grabar si estás escuchando el ave en ese preciso momento puedes abrir la aplicación y directamente grabar la vocalización de la especie otra cosa que tenemos que tener en cuenta llegar o ir a los sitios óptimos donde podemos realizar la búsqueda donde podemos hallar la fauna es decir en este caso de medellín o para el valle burra a qué zonas podríamos ir podríamos ir a parques del río jardín botán obviamente cerros tutelares zonas de quebradas donde haya una buena arbolización como son las zonas de quebradas del sur de la ciudad lo que es el poblado las quebradas que se encuentran hacia el municipio envilgado en todos estos sitios de zonas verdes donde haya vegetación que ofrezca los recursos a la fauna allí la podemos encontrar que tenemos que tener paciencia paciencia y ir en silencio ser muy 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 observadores estar muy pendientes de lo que podamos escuchar y de lo que podamos ver y tener en cuenta que no todas las especies se van a encontrar en la parte alta de los árboles por ejemplo a una especie que se encuentren en la parte baja en la grama en esas plantas de jardín también que podemos tener una gran biodiversidad de esas plantas de jardín que muchas veces no las observamos entonces está pero que está pendiente de todos los contornos de todos los estratos arbóreos que podamos tener en el sitio de observación bueno entonces hablemos puntualmente de los registros con respecto al grupo de los anfibios en qué horario vamos a registrar el grupo de los anfibios principalmente en los horarios nocturnos los horarios de mayor actividad de la mayoría de la mayoría de especies que podamos tener el valle su principal actividad es el de la noche generalmente cerca de los cuerpos de agua ayuda usted si usted tiene una quebrada allí cerca de su casa o si tiene una quebrada que tiene una buena arborización llegar ahí las ramas muchas de las especies de ranas fácilmente no las vamos a poder observar pero si las vamos a poder escuchar estimantes acá tenemos por ejemplo generalmente no la no las vemos tan fácil pero si la esta granita si las escuchamos mucho las quebradas entonces si usted está escuchando la rama o cualquier bichito que esté escuchando durante la noche allí en la quebrada inmediatamente grabamos el sonido si sabemos y estamos seguros que es una rama ponemos anfibios que es así que es de la casa anfibia inmediatamente si usted no está seguro que es una rana pero sabe que es un animal ponemos que es un animal así para el identificador o para el experto va a ser mucho más fácil la búsqueda a la hora de estar si yo soy experto en la parte del peto fauna entonces voy a irme voy a elegir hacia los anfibios hacia los reptiles hacia esas clases si soy experto la parte de avifauna voy inmediatamente hacia donde haya clases de aves menos reino animal usted va a llegar hasta donde esté totalmente seguro porque yo creo que es un cirirí pero el cirirí no sé así yo lo voy a poner que es un tirano el nombre científico del cirirí un tirano melancólico y realmente usted se equivocó no es como lo ideal lo ideal es que si usted no está seguro pero si es seguro que es un ave o que es un tiraní inmediatamente ponerlo que de allí los expertos o el que sepa va a llegar a hasta la especie o hasta donde pueda llegar en su defecto también por favor con el con respecto del grupo de los anfibios tener un buen flash y un buen macro como decía fotos muy cercanas para este grupo con una buena luz donde se le puedan ver las patras donde se pueda ver todas las características que pueda tener el individuo bueno con respecto al grupo de los reptiles siguiente por favor hay bueno con respecto al grupo de los reptiles tenemos reptiles diurnos en este caso las iguanas reptiles que vamos a poder registrar durante el día algunos largos estos su principal actividad es cuando el sol está bastante fuerte por cuestiones de metabolismo y eso por las 10 11 de la mañana vamos a poder obtener buenos registros de este tipo de lagartos diurnos pero también hay especies nocturnas algunas serpientes otros lagartos que son nocturnos que vamos a tener que hacer esos recorridos a las zonas verdes durante la noche obviamente teniendo todos los cuidados no tener contacto por favor y no sólo con los reptiles con ningún individuo como les decía anteriormente peligra la la integridad del animal peligra la integridad de nosotros y no tenemos un permiso legal de colecta entonces lo ideal es no tener ningún contacto con él con el animal simplemente tomar la fotografía es más si usted puede poner ahí observar cualquier observación que tenga el animal estaba en tal cuerpo de agua tener saber exactamente que las coordenadas de donde usted está tomando la foto verificar que están bien que están bien las coordenadas y anotar cualquier tipo de observación que tenga la lista tenía la cola si las patas así cualquier observación cualquier característica que usted vea que de pronto puede servir para su identificación también con respecto a reptiles de pequeño tamaño tenemos que tener un muy buen macro o una fotografía muy buena de sus detalles de la parte cercana dependiendo del tamaño si el animal es un animal más bien grande entonces más bien mejor una fotografía con un muy buen acercamiento bueno y con respecto al grupo de las aves me parece el grupo más chévere en el valle aburrá porque todos los grupos son muy muy buenos muy interesantes pero para todos nosotros como ciudadanos lo más fácil o lo que lo primero que usted va a observar cuando ahora la ventana son las aves las aves la podemos encontrar en la mañana las podemos encontrar en horas de la tarde las podemos encontrar en horas de la noche pero la principal o la mayor o la gran mayoría de especies va a tener su principal actividad muy temprano a la mañana entonces a madrugar cinco y media de la mañana seis como mucho empezar las observaciones del con el grupo de las aves tener una cámara con muy buen zoom para las aves y es muy necesario tener una cámara con un buen zoom a la hora de tomar fotografías y tener los detalles que se puedan de pronto aquí en el área positiva vemos que el animal está mirando hacia un lado entonces no se alcanza a ver bien su rostro no se alcanza a ver bien los ojos para la persona que va a identificar si usted no lo puede identificar para la persona que va a identificar va a ser más complicado hacerlo si él está mirando hacia otro lado en cambio si usted le toma toda la foto o sea que la que en la foto él salga con todo el detalle del rostro de la del pico sobre todo de los ojos para el identificador va a ser mucho más fácil tomar por favor la mayor cantidad de fotografías no solamente de las aves de todas las los individuos que podamos registrar fotografías desde varios ángulos una fotografía mirando hacia la derecha una fotografía de frente una fotografía mirando hacia la izquierda todo es mejor que sobren como dice popularmente como dice popularmente y no que falte entonces como que la persona que identificar le quiera ver la pata la quiera ver bien el pico y se le pueda detallar bien en alguna de esas fotografías lo ideal es que usted tome las tomes desde varios ángulos ojo con la contraluz a la hora de tomar las fotografías por favor siempre tratar de que de que la luz esté a nuestro favor otra cosa las aves muchas de las aves no las vamos a pasar lo mismo que con los anfibios no los vamos a poder ver pero si los vamos a escuchar entonces inmediatamente o grabar y luego subir a la aplicación o grabar en tiempo real en la aplicación ahí está la opción de grabar y nosotros podemos grabarle inmediatamente tomar su registro y ya el experto por medio de la localización la va a identificar cuáles son los cuidados que se tiene que tener a la hora de grabar tratar de estar lo más cerca de la vocalización de la localización posible porque porque muchas veces de pronto esa especie no es la única que está cantando sino que hay otras emitiendo también sonidos y va a haber una mezcla de sonidos allí la persona cuando va a identificar no va a saber exactamente cuál es lo ideal es que estemos lo más cerca posible de manera muy cautelosa acercarnos y tomar un muy buen registro de su vocalización por favor evitar los cebaderos primero lo ideal es que las especies estén en su condición natural para este reto naturalista no se valen especies no es que yo tengo un canario en mi casa y le voy a tomar el registro no las especies tienes que estar en condición natural y si está en condición natural no me parece como tan ético por decirlo así al menos desde mi punto de vista que pongamos un cerradero en nuestro apartamento y que ahí empiecen a llegar las especies no me parece como tan buena idea además los cebaderos no son una buena opción y no son recomendados al menos desde mi punto de vista como biólogo no son recomendados para las especies de fauna silvestre pueden llegar a causar problemas bueno esto ha sido como todo en el momento la introducción de los grupos del grupo de los de los anfibios un poco de la fauna también y juan nos va a hacer una especial énfasis en lo que es el grupo de los mamíferos de la pasto fauna también les experto en esta área edgar mil gracias bueno la idea un poco es que yo avance acá en este tema para que podamos abrir un espacio la discusión y a las preguntas como de las personas que estén allí viendo la transmisión y en particular de hecho si se van a dar cuenta con los mamíferos hay una particularidad con respecto a digamos que el avistamiento y el registro y es que son un grupo de fauna bastante difícil de observar digamos que sin sin herramientas adicionales vamos a ver eso y en esa medida digamos que algo que va a estar ocurriendo o que esta presentación tiene como finalidad es ofrecer de pronto una metodología de trabajo o incluso una propuesta para que los grupos de investigación del valle aburrá que trabajan con fauna puedan vincularse a esta iniciativa con sus equipos por ejemplo sus estudiantes y que otras personas ya que no tengan que ver con grupos de investigación de productos también se vinculen a ese trabajo que vamos a estar desarrollando y permitan un segundo que ya todo esto va a cobrar sentido entonces a ver básicamente lo que nosotros queremos hacer es un tipo de inventario de de mamíferos y un inventario simplemente es enumerar los elementos que hay de algún tipo en este caso especies de fauna de mamíferos y lo vamos a estar haciendo en un ambiente que va a ser bastante heterogéneo y por ende el tipo de fauna también va a ser bastante heterogénea ahorita nos mostraban eso básicamente lo que era la fauna urbana que va a estar en las ciudades la peri urbana o básicamente que está en una matriz de potreros o ambientes transformados y aquella que va a estar también en ambientes boscosos nosotros vamos a poder de hecho acceder a todo ese tipo de fauna y van a ver unas especies particulares algunas de ellas a cada uno de estos tipos de ambientes e idealmente las personas que nos vinculamos a este reto deberíamos estar trabajando y muestreando en este en estos tres diferentes tipos digamos que de cobertura los mamíferos de hecho tienen una particularidad y es que en cuanto a las técnicas o la forma en la cual nosotros los vamos a identificar se dividen en tres grandes grupos hay unas técnicas para muy particulares para los murciélagos unas técnicas para los mamíferos terrestres pequeños y por pequeños generalmente hablamos de fauna de menos de un kilogramo y luego están los mamíferos medianos y grandes que son aquellos que superan terrestres obviamente que superan entonces el kilogramo de peso y brevemente voy a intentar hablar acerca de cada una de ellas primero vamos a hablar de los murciélagos los murciélagos en gran medida de hecho si bien ustedes los ven volando eso es muy difícil realizar una identificación con ellos simplemente al vuelo ustedes seguramente los habrán visto volar y bien es un manchón volar así que una de las técnicas más importantes para hacer una buena identificación de los murciélagos va a ser utilizando algo que llamamos las redes de niebla y esto básicamente es es un tipo de trampa que es una malla bastante delgada bastante fina que se pone en diferentes lugares puede ser desde los desde ecosistemas urbanos periurbanos hasta bosque y donde los murciélagos de hecho van a quedar atrapados usted atrapa el murciélago allí y luego teniendo como mucho cuidando y mucho cuidado y sabiendo acerca de manipulación de fauna lo va a liberar hay una cosa bien particular acá y quiero enfatizarlo y es que y es algo que me encarace un instante y es que las técnicas que tienen que ver con captura y manipulación de fauna requieren de hecho de permisos especiales otorgados por autoridades ambientales competentes a instituciones y personas que están entrenadas para ello entonces hay algo bien interesante y es que esta es una una propuesta donde yo deseo básicamente que los diferentes grupos de investigación de universidades que están asociados o que tienen presencia en el valle de ahorrá puedan de hecho o podamos de hecho generar una red de conocimiento una red de de metodologías para ser aplicadas en ese en esos días del reto naturalista que nos contaban hace un instante entonces aquellos grupos de investigación universidades que de los cuales que tenemos permiso de captura y manipulación podamos de hecho utilizar nuestros permisos esos días para poder hacer esta esta contribución al reto naturalista e inventariar parte de la fauna en este caso de mamíferos entonces en un instante vamos a ver cómo con con mi semillero investigación y grupo de investigación vamos a estar de hecho trabajando estos días pero la idea es que ustedes puedan un poco conocer acerca de cuáles son estas técnicas de captura de hecho hay una particularidad porque usted puede capturar un murciélago pero la idea es hacer en algunos casos también un pequeño reto entonces hay algunas especies que son muy fáciles de identificar o sea este murciélago por ejemplo es un murciélago hematófago de esos que se alimentan de sangre pero es muy fácil su identificación es la única especie de hecho murciélago hematófago que tenemos en el valle de ahorrá digamos que tiene unos caracteres bastante particulares y es que tiene una especie de hoja nasal de hecho en herradura que no es esa hoja nasal grande que tienen otros murciélagos los incisivos de hecho van a ser muy elongados para poder de hecho perforar sus víctimas pero digamos que algunas algunas especies como estas son fáciles de identificar pero otras especies comienza a ser un reto que no son y no son tan fácil su identificación algunas especies de murciélagos por ejemplo estas caritas rayadas de esos que piensan líneas faciales blancas que vemos acá con esta flecha por ejemplo esas especies de hecho comienzan a presentar ciertos retos estos son especies de murciélagos frugívoros de hecho muy importantes en dispersión de semillas por ejemplo tenemos otros murciélagos que también presentan en algunos casos algunos retos de identificación como este murciélagos que es un murciélago insectívoro de sus murciélagos generalmente de insectos y que están siempre volando en áreas abiertas de hecho este es de una familia muy interesante que siempre sale en horas vespertinas lo que llamamos familia vespertino y es decir esos primeros murciélagos que vemos comenzamos a ver volando muy alto cuando comienza apenas a entrar la noche y tenemos otros que en algunos casos también presentan algunos retos que son muy importantes estos murciélagos que son néctar y los murciélagos que se alimentan exclusivamente de néctar digamos que son los colibris de los murciélagos el punto es que hay unos retos acá importantes también en identificación y si bien de hecho ustedes o cualquier persona no está en la capacidad o en la posibilidad de capturar estos animales es importante que conozcamos que en el valle de aburra existe una inmensa diversidad de murciélagos ok que no son solamente no es una sola especie y que muchos de ellos nos prestan muchos servicios ecosistémicos importantísimos como acabamos de mencionar es también importante para los que no tienen mucha experiencia en esto y saben y se preocupan por la captura y manipulación que uno puede capturar animalitos de hecho y tratarlos muy bien esta es una un murciélago de un género se llama esturnira es una hembra por ejemplo que está embarazada vean la cala barriguita y esta hembra de hecho cayó en una red de niebla se manipuló súper bien incluso antes de ser liberada se alimentó para que tuviera como un poco más de energía y fue liberada posteriormente es decir esta captura no necesariamente tiene a una algún tipo de daño de estos animales de hecho las personas que quieran vincularse a esto sabrán y que han tenido un poco experiencia que existen diferentes guías muy buenas para la identificación de estos grupos bióticos de los murciélagos tal vez nuestra mejor opción sea esta clave de identificación de los mar de los murciélagos de suramérica es excelente para identificación tendrá algún alguna alguna actualización que hacerse pero es muy buena esta guía de campo de los mamíferos neotropicales también es muy buena está un poco desactualizada pero también nos puede ayudar y claramente esta aplicación que mencionaban hace un momento de imama que incluso ustedes pueden descargarla en sus celulares también va a ser súper importante para efectos de identificación de este grupo pero es es importante enfatizar que es complicado de hecho hacer una identificación de murciélagos si no está en nuestra mano y podemos de hecho observar algunos caracteres importantes y poder utilizar estas guías para su identificación entonces vuelve y juega es importante que las personas que estén interesadas en esto al final vamos a hablar de eso se contacten con nosotros para poder participar de las actividades que vamos a estar haciendo de identificación de estos grupos que no es como por ejemplo ahorita nos mencionaban las aves u otros los pequeños mamíferos no voladores cambiando de grupo es decir los mamíferos terrestres pequeñitos los ratones las chuchitas tienen también unas particularidades y básicamente tienen distintos métodos y una va a ser métodos de captura viva por ejemplo utilizando estas trampas de rejilla que las llamamos trampas tomahawk para animales medianos y estas trampas de hecho de que son de aluminio sherman hay otra metodología pero que nosotros no vamos a estar utilizando que son estas trampas de golpe la ratonera pero esto es obviamente un método de captura letal que no vamos a estar utilizando en esta en esta oportunidad sólo nos vamos a concentrar en métodos de captura viva hay algo interesante y es que que este tipo de trampas requieren de un cebo entonces que básicamente va a ser algún tipo de atrayente que van a tener estas trampas para que los ratoncitos las chuchas este tipo de animales se metan de hecho esta trampa y los podamos capturar observarlos e identificados y luego liberarlos entonces hay cebos que van a ser específicos o generalistas esto simplemente es para entender que nosotros si queremos capturar una amplia variedad de especies pues vamos a tener cebos generalistas y esos cebos en generalistas de hecho son los dos puedes que son unas mezclas de hojuelas de avena por ejemplo con banano mantequilla de maní y esencia de vainilla aquí vemos por ejemplo un ratoncito del género melanomis que es un ratón muy común en las laderas del valle aburrá comiéndose una bolita de estos cebos deliciosos es es para tener en cuenta que cuando vamos a campo así es como luce poner digamos que una de estas trampas acá está una persona manipulando una estas trampas y llevándolas y hacemos de hecho unos mapas de el sitio en donde ponemos las trampas porque es fácil que se pierdan y siempre les ponemos a las trampas de hecho una una marca porque si ustedes se dan cuenta aquí en algún lado del paisaje hay una trampa de esas y no se observa entonces siempre es importante dejarlas marcadas para que nunca se le vaya a pasar una una trampa y de pronto un animal de estos simplemente haya caído y se nos y se nos pase por alto es importante es importante también tener en cuenta que estas trampas se ubican tanto se tienen que ubicar tanto en el suelo como en zonas altas acabemos como ubicar trampas de estas en el 12 del por ejemplo arriba en los árboles y es simplemente como para enfatizar que es importante hacer esto porque en gran medida algunos de los segundo algunos de estos animalitos de hecho siempre se encuentran distribuidos exclusivamente en estratos altos del bosque y si nosotros no accedemos a estos estratos pues básicamente va a ser muy difícil de hecho poder capturar algunos de estos animales entonces simplemente es como para mostrarles que en ocasiones tenemos que ubicar parte me voy a adelantar eso acá subiéndose a un árbol para que vean simplemente cómo está una de estas trampitas eventualmente ubicadas en una de estas ramas de un de un árbol y de hecho cuando se hizo este vídeo fue súper interesante porque porque básicamente ahí hubo una captura de una especie en ese caso de una chuchita de un marsupial que está muy asociado de hecho a zonas a estratos arbóreos ahí está de hecho de pronto está un poco oscuro pero se logra observar hay otro método de captura también de este grupo que está asociado a lo que llamamos trampas de caída que no es otra cosa que valdes un tipo valdes de hecho donde los animales de hecho van a ir andando para caer a un balde se valde de hecho no tiene agua no tiene nada para que los animales se lastimen simplemente que como tiene paredes lisas y va a ser profundo si es un ratón pequeño va a quedar allí capturado hasta que uno vaya a ir a revisar entonces es otro tipo de métodos de captura para que lo tengan por allí en mente y lo otro es la búsqueda activa simplemente ir andando y mirando si usted se puede encontrar con algo interesante hecho como dato súper curioso esto de hecho en ocasión resulta en unos hallazgos sumamente interesantes este pues por ejemplo una historia bastante particular de una investigadora no es de colombia pero en perú que iba andando en en cusco y se encontró este este ratón muerto de hecho lo llevaba una comadreja y cuando vio a la investigadora se asustó y votó su presa porque lo había casado ella de hecho lo encontró se lo llevó un museo de historia natural y resultó incluso ser una una especie nueva que representa un género nuevos que fue esto fue en cusco y que se llama hoy en día cuscomis entonces simplemente para entender que 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 incluso la búsqueda activa eventualmente puede darles unas sorpresas fascinantes caminando por el bosque y encontrándose de pronto algún registro ok bien yo quiero simplemente enfatizar en algo acerca de 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 un término importantísimo para todos que es la biodiversidad críptica porque es importante entender esto la biodiversidad críptica hace referencia simplemente a especies que externamente van a ser si usted las mira una persona al lado al lado dos especies dos individuos van a parecer casi que idén es decir no hay una forma como nosotros lo llamamos de diagnosticarlos o diferenciarlos morfológicamente fácilmente entonces es esto de hecho tiene sentido en la medida en que pensemos lo siguiente por ejemplo las aves van a ser muy conspicuas en su coloración porque la señalización visual entre ellas es muy importante pero en mamíferos por ejemplo que muchos son como esto una musarañita que son estos insectívoros que viven de hecho incluso debajo del suelo casi como tipo topos por decirlo así digamos donde no hay donde no hay entra casi la luz la señalización visual va a ser casi que irrelevante para ellos y hay otro tipo de señales entonces incluso en los en los pequeños mamíferos en ratones chuchitas encontramos esas esa falta de diferencias morfológicas que sean conspicuas para nosotros los humanos la mayoría de estos animales se identifican observando caracteres dentales de las muelas craneales de los huesos e incluso otro tipo de caracteres como el hueso peneano o el báculo algunos rodeos la gran mayoría de rodedores tienen un huesito en el en el pene y la morfología de ese va a ser importante por ejemplo para la identificación entonces resulta bastante complejo la identificación de muchos de estos animalitos lo bueno es que para muchas de esas especies nosotros ya tenemos un buen conocimiento con respecto a las que se encuentra en el valle aburrá entonces incluso si las captura que les acabo de hablar algunos que personas que tenemos cierta experticia en su identificación vamos a ser capaces de identificarlo si tenemos buenas fotos entonces este es por ejemplo un ratoncito de estas zonas que es una especie endémica que se llaman nefelomys kildi nefelomys de hecho significa el ratón de las nubes porque está asociado exclusivamente a bosques montanos entonces si nosotros logramos capturar muchas de estas especies con esas trampas que les mostré vamos a ser capaces de identificarlo porque en el pasado ya hemos utilizado este tipo de caracteres para saber cómo son que algunos ratones de hecho son relativamente fáciles de identificar la especie como esta de neacomys tenuites es un ratón pequeño que vean si logran observar el pelo acá es un pelo cerdoso casi que espinoso entonces digamos que por medio de estas metodologías de captura no necesariamente tenemos nosotros que sacrificar algún de estos animales estos individuos porque ya los conocemos un poco y vuelve y juega algunas personas que estén acá interesadas se pueden vincular a estos procesos para que vean cómo son las metodologías de captura y eventualmente la identificación de estos animales sabiendo ya previamente sus caracteres y por último de hecho están los mamíferos medianos y grandes y principalmente estos los identificamos por medio de rastros pero mucho también con estas metodologías de trampas cámara que son estas cámaras de hecho que tienen estos sensores de movimiento incluso infrarrojos pueden de hecho grabar en la oscuridad y con los que principalmente hacemos las las identificaciones los registros acá por ejemplo les tengo un par de videitos de algunos de especies de mamíferos vean por ejemplo este es este es un ñeque acá iba otro detrás de este y logramos identificar y tener un excelente registro de de esas especies incluso acá les voy a mostrar una por ejemplo nocturna estas a las 10 de la noche por ejemplo y acá se logra observar por ejemplo muy bien este animal entonces es importante que entendamos que existen estas metodologías que vamos a estar también aplicando durante este tiempo porque con los mamíferos de hecho es muy difícil muchas veces ir a encontrárselo el campo pero acá también hay algo bien interesante y es como eventualmente nosotros podemos de hecho identificar algunas especies de una forma poco común y poco comunes con los sonidos digamos que no se utiliza mucho en los mamíferos pero podemos eventualmente también escuchar algunos algunos llamados que si estamos haciendo caminatas en senderos en reservas del valle aburrá en esos días y grabarlos porque eventualmente podemos tener yo no sé si de hecho podemos pueden escuchar esto bien e incluso si alguien se avienta o quiere ensayar en el chat escribir qué especie cree que sea adelante les voy a poner esto y si alguien en el chat de los que esté ahí presentes quiere decir qué especie cree que sea adelante en el segundo estoy teniendo problemas con esto un segundo no sé si lo están escuchando bien pero por ejemplo esto es un un lo que llamamos nosotros un coati o en un cusumbo por ejemplo acá tenemos otro otra llamada por ejemplo sin que sirve este por ejemplo es algo que es bastante si alguien está escuchando y quiere decir que es en el chat este es muy común por ejemplo en muchos bosques incluyendo en los bosques del valle aburrá no sé si alguien quiere lanzarse a decir en el chat si lo está escuchando bueno hoy veo el chat y creo que es nadie se está lanzando pero es es un animalito bastante común que es el lo que llaman en norteamérica y centroamérica aquí nosotros le decimos el perrito de monte o fotos clavos por ejemplo entonces ese es un sonido que es inconfundible y con el que incluso si no estamos viendo el animal porque es completamente nocturno y vive siempre muy en la parte alta de los bosques y si no tenemos una super linterna no lo vamos a ver lo podemos identificar acá viene otro sonido a ver si de pronto se escucha bien una tiene que ser fácil para ustedes pensar en un gato pero acá en el vallaburrá tenemos hasta seis especies distintas este por ejemplo en particular es el puma que incluso lo tenemos de hecho en nuestro vallaburrá y aquí viene otro que a mí es de mis sonidos favoritos de los mamí cruz del vallaburrá a ver qué que dicen ustedes que puede ser es un lamento como un súper fuerte muy bonito que incluso si usted no sabe que se puede llevar un susto muy barraco porque suena como un lamento que alguien lo puso ahí de hecho y es el zorro cangrejero es decir el cerdo 100 us por ejemplo que ahorita también nos había demostrado una foto que simplemente es para mencionarles que incluso con los mamíferos no se utiliza mucho pero algunos llamados o sus vocalizaciones pueden ser importantes también para la identificación para que lo tengan en cuenta en la presentación tiene otras cositas pero quiero ir de pronto cerrando para ver si abrimos un espacio de discusión y si hay personas con preguntas pero quiero enfatizar el hecho de que al menos para los mamíferos del vallaburrá es importante que hagan uso de esta aplicación de imama que a la que varios investigadores que trabajamos en el tema contribuimos en su momento para hacer las fichas de las especies fue bastante juiciosa que como nos mencionaba ahorita tienen registra al menos 100 especies de mamíferos para el valle aburrá yo iba a hacer un pequeño énfasis pero pero ya se nos se nos alarga mucho esto para mostrarles cuál era la diversidad al menos de un solo grupo de mamíferos que a mí me gustan mucho los marsupiales las chuchas para que ustedes se den cuenta de la inmensa diversidad que hay en el valle aburrá y la tarea que tenemos como para registrar de hecho esas especies al menos en durante estos días del reto simplemente quiero pasar y decirles rápidamente o sea tenemos cosas que son súper raras de por ejemplo está están muchas musaraña la chucha musaraña que sólo se mente se encuentra en las partes más altas del valle aburrá principalmente en las baldías pero tenemos varias especies de chuchas lanudas por ejemplo que no son muy conocidas por nosotros pero fácilmente podríamos llegar a verlas tenemos esta chucha de agua que es hermosísima quironectes sería fantástico que también la pudiéramos registrar y vean que tiene patas palmeadas está la chucha común que es bastante conocida para nosotros están nuestros patios jardines esta otra chucha de hecho que es de orejas blancas y están solamente las partes más altas y crías del valle aburrá y hay muchas de hecho especies de chuchitas de hecho mantequeras de esas chuchas de hecho pequeñitas y de hecho acá hay una diversidad muy importante que es importante de hecho que conozcamos que existe una gran variedad y que reconozcamos también que de pronto es difícil identificarla y que de pronto necesitamos de un poquito de la mano de algunos expertos vean existen diferentes especies como esta que vimos que es marmosa hoy en día es fea no de merare marmosa waterhouse y otras especies como esta chuchita mantequera del género marmosos pero más más importante e incluso otras que les llaman por ejemplo colicortos que a simple vista parecería más un ratón que una que un marsupial que una chuchita pero también se encuentran en nuestro valle aburrá otras especies por ejemplo que son los los cuatro ojos por ejemplo que son esas chuchas que tienen unas unas manchitas encima e incluso estamos aprendiendo a reconocer apenas nuestra diversidad de mamíferos porque cosas de 100 recientemente descritas como esta especie marmosos chucha que se encuentra al oriente al occidente del río magdalena descrita hace poquito hay un registro de hecho al norte del valle aburrá bastante reciente que no del cual no sabemos mucho y todavía de hecho necesitamos de este tipo como de observaciones y ejercicios de inventarios para poder de hecho reconocer esta esta diversidad esta es una especie de chucha que sería endémica de colombia en el valle aburrá muy muy importante pero quiero antes de finalizar dos cosas muy rápidamente y es vean yo en la aplicación de naturalista de naturalista me he encontrado de hecho con una una un número muy importante de identificaciones que obviamente no dan cuenta de la especie realmente es decir identificaciones erróneas eso no está mal ya esto es ciencia participativa ciencia ciudadana y las personas de hecho están ampliamente invitadas a que hagan sus registros y obviamente ten una identificación pero si es importante poder de hecho también ser honestos con nosotros mismos yo también muchas veces con que no sabemos muy bien qué es y de pronto no lanzarnos a dar una idea final o sea de la especie para de pronto no generar ruido en este proceso de aprendizaje en este caso por ejemplo la gente identificó mucho esta esta chucha esta ardillita como del género microsiurus pero acá en el valle de aburrá no tenemos este género tenemos es esta especie siurus porque eran y que ni siquiera siurus y nuestro cambio de género también pero es de las asociadas de esto porque eran y y básicamente es importante que que si no sabemos que es simplemente le pongamos ardilla y ya y simplemente digamos que esta ciencia ciudadana otra persona se va a encargar de pronto de proporcionar una identificación mucho más certera lo mismo por ejemplo con las chuchitas es muy común que la gente piense como que todas las chuchas pequeñitas son del género marmosa que es un género muy común pero realmente hay otras especies y esto es del género marmosos yo por ejemplo doy algunas algunos cambios de estas identificaciones y les proporciono a las personas caracteres para que también aprendan un poquito a luego identificarlas pero pero es importante que no nos lancemos de una dar una identificación final si no estamos completamente seguros para que pulamos un poquito este proceso simplemente es una pequeña invitación pero jamás de hecho una crítica sino una pequeña invitación a que a que muchas veces yo no soy capaz de identificar hasta donde pueda esta familia o hasta género ok es muy común encontrar esto entonces lo final es simplemente antes de finalizar para abrir un mini espacio discusión es enfatizar acá está mi correo electrónico y junto para que lo tengan porque junto con las personas de nuestro de mi grupo de investigación el semillero biodiversidad estos son mis estudiantes acá en la universidad de afil vamos a estar trabajando espero muy activamente durante estos días del reto para que de hecho el que quiera de hecho me escriba y los grupos de investigación podamos de pronto generar como una 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 estrategia para que podamos estar muestreando los mamíferos en el valle aburrá durante estos días sobre todo por lo que les digo necesitamos para poder manipularlos para poder identificarlos necesitamos manipularlos y para manipularlos necesitamos técnicas de captura que requieren de equipos y de un permiso que está generalmente asociado exclusivamente a las universidades y grupos de investigación no obstante yo si le extiendo la invitación alguna pero las personas de que nos estén por ahí viendo y que haya algún gomoso interesado de pronto en participar de estas de estas jornadas para que si quiere participar me escriba y de pronto busquemos la forma en que las personas se vinculen y aprendan un poquito más de la biodiversidad que tienen acá en el valle aburrá ya con esto no me voy a extender más simplemente no sé si tenemos entonces un pequeño espacio para para preguntas y les hago por la invitación hasta aquí llegamos no sé quién está por allí hola 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 muchísimas gracias y que también es tarde una vez que quiero hacer varias precisiones antes de que continuemos como con las preguntas que están haciendo nuestros asistentes con respecto al tema de la tarde de hoy es la primera precisión es el reto naturalista va del 30 de abril al 3 de mayo ahí es el tiempo que compartimos las tomas los registros que realicemos durante esos días que son los que cuentan durante el rey podemos hacer tomas y registros antes de esa fecha y después de esa fecha pero lo que van a hacer es alimentar la aplicación de naturalista eso es importante para las personas que están detrás de la plataforma para los que se acercan a identificar y enriquecer la fauna pero los registros que realmente cuentan son los que pongamos desde el 30 de abril al 3 de mayo primera precisión cierto segunda precisión tiene que ver con la manera como hacemos registros tanto edgar como juan con respecto a la fauna silvestre fueron muy enfáticos en los temas importantes la manipulación directa de las especies mamíferas tiene que ser a cargo de una persona experta con los permisos establecidos cierto podemos hacer las capturas sin poderlas sin tenerlas que manipular porque ya escuchamos que pueden afectar si no somos conocedores pueden afectar la integridad de las especies y nos pueden afectar a nosotros o sea que por eso el profe hacía una invitación hace un segundo de salir en grupos porque así aprenden muchísimo como identificar como capturar como observar como respetar la fauna para que podamos participar de una manera responsable frente a eso entonces tengamos presente eso podemos ser muy como observadores pero con mucha responsabilidad y ojalá los que son expertos estemos acompañados de un experto o un conocedor cierto un conocedor del tema que va a ser muy útil para nosotros aprender mucho más entonces otro tema por aquí que sí se las voy a acceder a ustedes para que con respecto a la entidad que tiene francisco javier flores de los cebaderos cierto entonces para que hagamos precisiones frente a la observación que hizo edgar él refería era que no pongamos en nuestras casas o en lugares que apartaran a las aves oa los insectos de su hábitat natural cierto para que estemos muy precisos en el tema o sea él no está así le estás diciendo que por favor no utilicen cebaderos en lugares que puedan afectar el hábitat natural de los animales como el propio sí lo manifestaba ahora y si usan cebaderos pero de una manera muy responsable muy conocida y muy conocedora en el mismo hábitat donde se usan elementos como las las trampas y demás propias para hacer estudios de acercamientos a la fa entonces para que seamos claros como en este tema la invitación es no 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 atraigamos de la fauna a unos espacios que no le corresponden a su fauna perdón a su hábitat a su biodiversidad propia sino que procuremos acercarnos a los espacios de hábitat natural de esas especies y conocedora no nos pongamos a improvisar ni inventar seamos o sea el reto que nos permite a nosotros ser conocedores aprender muchísimo ser responsables frente a nuestro recurso y a nuestra biodiversidad en especial porque lo que no conocemos no lo cuidamos y no lo amamos cierto entonces de la única manera que queremos aprovecharnos de una forma responsable con sus individuos es haciéndolo de la mejor manera pero les voy a atraer entonces chicos tal como lo manifiesta francisco dice no me queda claro el ejercicio por una parte del car habla de no manipular los individuos sólo es claro en decir que el ministro es una base observación por otra parte juan habla de mitología cebos trampas etcétera siendo así esto es un edificio de ciencia ciudadana o es un ejercicio para grupos de investigación de las universidades o es para todo público por favor podrían dar más claridad con respecto a esto gracias yo voy a contestar eso rápidamente y es yo inicié la charla de mamíferos mencionando el reto que era poder de hecho inventariarlos es decir tener registros porque porque nosotros difícilmente vamos andando y nos encontramos la mayoría de las especies ya siempre vemos que las chuchas las ardillas principalmente y pare de contar pero tenemos hasta 100 especies la gran mayoría de esa diversidad de esas especies se escapan de hecho de nuestra capacidad de identificarlas utilizando simplemente la vista o una cámara fotográfica y necesitamos de hecho necesariamente utilizar métodos de captura como las trampas que mencioné en esa medida digamos que la invitación de hecho es a que por medio de los grupos de investigación como el mío o el de otros que posiblemente se van a estar vinculando otras personas cualquier persona de hecho pueda escribirme para decirme y me gustaría de pronto acompañarlos a esas actividades pero esa persona no puede de hecho hacer uso de esas trampas o de la metodología de captura porque no está asociada ese permiso pero puede estar aprendiendo viéndolos de hecho viendo cómo se trabaja y conociendo esa fauna cierto entonces sigue siendo ciencia ciudadana porque básicamente las personas que tenemos ese permiso de captura y las metodologías y el conocimiento lo vamos a poner a disposición en este caso de cualquier persona que quiera vincularse a la actividad pero pero es muy importante enfatizar como eso dijo edgar al comienzo que cualquier de hecho registro tiene que hacerse si no es está desarrollado por un grupo de investigación que tenga sus permisos tiene que hacerse sin ningún tipo de manipulación de fauna yo creo que con eso queda superclar es de aquí no totalmente de acuerdo con lo que dijo juan es más juan empezó inició la charla hablando sobre que se necesitaba un permiso especial de captura yo inicié la charla también hablando sobre esto si nosotros vamos con nuestro grupo familiar con nuestros compañeros amigos y no hay un experto que tenga el permiso de manipulación o un grupo de investigación lo mejor es observar fotógrafos simplemente fotografiar tomar el registro auditivo y no manipular para nada el animal no se puede manipular si ya nosotros vamos con un grupo de investigación como el que tiene juan grupos de investigación de pronto de otras universidades de la ciudad de acá del valle vemos podemos aprender de la mano de expertos lo desea juan pues de la mano de expertos como se hace un registro de fauna es que nosotros estamos haciendo ciencia ciudadana no es lo mismo cuando se hace un inventario de fauna por parte de biólogos que tiene unas herramientas tiene unos equipos a cuando nosotros hacemos los registros mediante observación son dos cosas diferentes pero el objetivo es que como ciudadanos aprendamos qué es lo que tenemos en el valle lo podemos aprender de nuestros biólogos bueno les quiero compartir a nuestros asistentes que han estado con nosotros en la tarde de hoy experiencias que seguramente los van a ilustrar mejor de cómo vamos haciendo ciencia ciudadana cierto en ese aspecto todas las personas que habitamos valle de aburrá podemos participar del reto naturalista en la medida en que observemos todo lo que nos rodea observemos todos los elementos naturales y podamos capturarlos con nuestra pantalla pero con nuestra cámara que puede ser desde el celular hasta los elementos como tiempo estos reportes se pueden compartir entonces en la aplicación y naturalista ahí crean su perfil en la que está compartido hace un momento alguien nos puso por aquí que no funcionaba sur y por favor vuelve a intentarlo porque yo lo probé y me funciona perfecto entonces para que lo miremos ahí hay elementos que nos van indicando si no si no les queda claro en el live anterior a este ana explicó muy bien cómo se hace el registro y cómo se capturan cómo se suben los elementos para compartirlo allí entonces qué es ciencia ciudadana es yo salir a observar la naturaleza salir a observar el medio de diversidad y fotografiar lo que me llama mucho la atención que me gusta no necesariamente tengo que saber el nombre científico o el nombre común simplemente quiero compartir eso que observe en una aplicación detrás de esa aplicación hay un sinnúmero de expertos que complementan hay unas fechas que porque van a ver un tiempo donde los expertos se acercan a esas observaciones que ustedes comparten y las identifican y les ponen nombres ustedes pueden hay que hacer claridades en varias cosas si yo estoy fotografiando una especie faunística en un bosque debo de detallar que estoy registrando la especie faunística o la planta porque podemos tener varios elementos dentro de la misma imagen entonces podemos decir que lo que quiero mencionar es la especie de fauna que veo así no que sepas el nombre así no sepas si es un zorro si es un tigrillo si es si es un puma no lo que sea no sabes no tienes que saber el nombre tienes que saber la expresión no tienes que saberlo pero sí es bueno que aclares que lo que están registrando para que los expertos ya traten de identificarnos bien eso es hacer ciencia ciudadana eso es compartir lo que observo que me llama la atención que quiero contribuir pues hay un grupo de científicos que lo que hace es enriquecer el conocimiento de nuestra diversidad y poder hacer estudios basados en eso entonces mira que es un aporte que la gente del común le hace a la ciencia así hacemos ciencia ciudadana ahora tenemos el acompañamiento de un expertos como lo dice el profe juan y como es edgar que es de diferentes entidades se mueven con procesos muy bien estructurados para eso al jardín botánico de medellín llegan por ejemplo grupos de jóvenes que se han unido por gomosos y que pasaban esos grupos para observar la naturaleza cuando lo han requerido han pedido la ayuda de un experto en el jardín que les ayude a identificar algunas especies pero ellos van haciendo capturas y van haciendo estudios se van a hacer en varias universidades de la ciudad hemos encontrado grupos de chicos de semillero de investigación que se reúnen en pro de esto inclusive seleccionan un grupo de familia o de especies que quieren hacerle seguimiento y que quieren compartir entonces ahí vamos haciendo claridades porque traer al profe juan y porque traer esta para hacer precisiones porque con un grupo de fauna tenemos unas condiciones muy especiales y es que seguramente muchas de las especies probablemente sean únicas en nuestra ciudad y no queremos que pasen a las listas rojas cierto queremos simplemente reconocer las identificar las familiarizar las enriquecer nuestros listados de biodiversidad y que puedan conocer conocidos por muchos por eso la salvedad de que por favor sean de la mano de una persona con permiso de manipulación que dan de la mano de un experto y que ustedes tengan la apertura de dejarse seducir por el conocimiento que tienen para compartir esa es esa es como como las invitaciones que hacemos y esa es la invitación que hace la red naturalista unamos para identificar nuestra biodiversidad y contribuyamos a esta riqueza que por falta en ocasiones de recursos o de interesados dejamos de reconocerla y apropiarnos de ella de la manera más cuidadosa y más responsable quieren agregar algo más chicos por aquí alejandro torres nos dice fan fernando buenas tardes me gustaría que me compartiera profundidad en alguna reunión acerca de la experiencia en campo con las hermosas y trabajo de grado está relacionado con claro alejandro simplemente es para que me mandes un correo y conversamos ahí al final de la presentación estaba mi correo con todo el gusto me escribes coordinamos algún tipo de encuentro para conversar del tema bueno se nos va llegando ya la hora del cierre no sé si queramos agregar algo más para precisar aún mejor cualquier inquietud para pues con relación a esa ahí están los enlaces síganos en nuestras redes sociales estén pegaditos de estos likes botánicos porque en la próxima semana vamos a estar hablando de insectos y a la siguiente semana de estar hablando de plantas de toda esa flora que nos acompaña entonces esta es la intención que siempre siempre tengamos una excusa para que reconozcamos la manera de hacer mejor las cosas de una forma más responsable que no se quede solamente en un cierto grupo de personas seamos muchos los que cada vez más enriquezcamos los caballeros complementemos nuestra excedida bueno muy chévere este ejercicio que estamos realizando el reto naturalista es algo muy nuevo cada vez más personas se están sumando al reto naturalista algo al big day pues a los diferentes eventos con respecto a la biodiversidad que se están haciendo con lo que confiere con lo que confiere a ciencia ciudadana entonces muy chévere este tipo de cosas aprovechemos expertos en la materia como juan que es una persona pues investigadora del área de la mastofauna para aprender aquellos que de pronto que quieren aprender un poco más de los mamíferos del valle de aburrá bajen la aplicación y mama que me parece una gran aplicación allí en esa aplicación para aprender mucho sobre nuestra mastofauna y cualquier duda que tengan ahí están estos grupos de investigación en la universidad no solamente la afi también está la universidad de antioquia otras universidades de la ciudad que trabajan en pro de la biodiversidad desde el jardín botánico también siempre estamos realizando trabajos con constantemente con respecto al tema de fauna y de flora entonces desde la práctica también tenemos una gran información cualquier persona que desee llegar al jardín botánico bueno no es que yo quiero saber más o menos cuántas especies hay aquí o es que yo me encontré esta especie y quiero saber si es común o es muy rara bueno aprovechar todos estos espacios para aprender un poco más de nuestra biodiversidad que es bastante alta del valle de burro simplemente también como reforzar como la invitación de que las personas que estén interesadas puedan vincularse como como ese día a este trabajo que vamos a venir haciendo con mamíferos que no es muy común porque vuelve y juega no podemos ver muchas de esas especies pero digamos que todo ese conocimiento académico va a estar a disposición de cualquier persona ese día y si hay otra persona también personas allí también de grupos de investigación muy cháveres y se vinculan a esa misma iniciativa de poner como a disposición ese conocimiento para cualquier persona durante los días del reto naturalista para que logren observar unas de esas especies que no son nada comunes de ver como en nuestra cotidianidad así que simplemente como esa invitación y ojalá logremos de hecho tener muchísimos registros también ese día de los días del reto y muchísimas gracias al jardín por esta invitación de hecho y por difundir este evento mis gracias gracias juan gracias a estar voy a dar respuesta a dos preguntas que nos acaban de ingresar su ley el próximo facebook line donde hablaremos de insectos es en ocho días el 21 de abril y el 28 de abril estaremos hablando de plantas a qué horas a las 5 de la tarde por nuestro preso del jardín botánico y de igual vas a encontrarlo también en youtube en nuestro canal de youtube también del jardín botánico de medellín de hecho si quieres retomar un poco acerca de qué aplicación usar cómo usarla para participar en el reto y para hacer parte también esta aplicación no es solamente para el reto sino que sigue siendo un espacio de registro de sumar ya de nuestra biodiversidad está en el ley que realizamos hace ocho días que lo encuentras en nuestro canal de youtube del jardín botánico en mente y por aquí hay ver torres nos pregunta cuáles son las otras aplicaciones cuando hablabas de la maldad también no sé si haya otras aplicaciones recomendadas para para seguir y para usar de reconocimiento de pan la recordamos claro que sí está y mama para identificación puede que naturalista que es la aplicación que vamos a utilizar entre el 30 y el 3 de mayo para registrar esta aplicación está todo el año es como una red social donde usted puede subir los las identificaciones que haga una red social para científicos para estudiosos de la biodiversidad entonces yo monto el individuo o la especie que ha registrado y un experto la la examina pues mira identifica y dice bueno esto es esta la especie o también hay muchos biólogos que subimos nuestros registros e inmediatamente bueno es que está la especie si estamos totalmente seguro obviamente y ver que es una aplicación para aves exclusivamente para registros de aves también tenemos muy buenos registros en esta aplicación de iber no sé si juan de pronto tiene alguna otra aplicación que conozca con respecto al tema de diversidad o para complementar que por ejemplo si es si te gustan las aves puedes descargar también una aplicación muy buena que se llama merlín asociada a la iber que te permite incluso hacer identificación de aves muy buena con fotografías o con el tipo de observación que hiciste te va a descargar descartando especies o si tienes la foto de hecho te permite dar una identificación certera entonces también puedes ensayar y descargar merlín es excelente aplicación muchas 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 gracias juan saludos a nuestros compañeros y amigos que se conectaron desde bucaramanga muy muy presentes aquí que rico que te conecten para que también a todos estos elementos en el reto naturalista voy a reiterarme en este tema recuerden los registros que cuentan para el reto son los que registremos el 30 de mayo al 3 de abril que seguramente en las condiciones en las que vamos a estar hagámoslo desde donde podamos hacerlo capturar todo lo que podamos pero no significa que capturas de imágenes o de temas que tengamos que realicemos antes o después como para ir ensayando y conociendo la plataforma o después porque resulta que caminando por cierto lugar vi algo que definitivamente tiene que mostrarse eso queda registrado en la aplicación de naturalista y le sirve demasiado demasiado a las personas que están detrás de eso para que quedemos como tranquilos con un tema y naturalista es una aplicación que respeta demasiado los derechos de autores ustedes por eso se registran con un nombre de usuario y la imagen que a título personal pero recordemos que cuando compartimos ciencia la ciencia es de todos entonces porque esa pregunta no la han hecho varias veces qué pasa con esas imágenes que suben a la aplicación quedan a tu nombre a tu identidad pero es de uso de todas las personas que puedan usarlo y respetan muchísimo el nombre que nos registran no sé si podamos tener otra precisión esto es un tema extremamente encarretador muchas cosas para entender y comprender durante este tiempo así que si quieren que ampliemos aún más conectes son todos estos miércoles de abril para que vayamos resolviendo todas esas inquietudes que sé que se les va a ir surgiendo en el camino descarguen la aplicación comiencen a ensayarla comiencen a cacharrearla comiencen a hacer capturas y se van a dar cuenta lo fascinante que es uno poder subir sonidos poder subir imágenes de diferentes ángulos poder subir vídeos es un poquito complejo pero se puede entonces es esto una una maravilla o sea es algo muy encarretado y maría paula pueden hacernos el favor de repetir las demás aplicaciones les volvamos del gato y mamá merlín y naturalista por supuesto muy bien listo caballeros a todos nuestros asistentes agradecerles un montón porque se hayan conectado porque nos estén acompañando en esta tarde de miércoles hablando de la fauna del valle de ahorrar para nuestro resto naturalista de la mano del profe juan y edgar es un placer siempre tenerlos y conversar con ustedes de estos temas que cada vez apasionan más de darles una felicidad de recuerdos seguimos en nuestras redes sociales para encontrar mucha programación que es de su interés y conversemos acerca de la biodiversidad que es algo que debe ser reconocimiento de todos para amarla respetarla hasta el fin de nuestros días como diría el feliz matrimonio entonces mil y mil gracias nos vemos en ocho días para hablar de insectos hasta luego gracias gracias gracias